La prevención de incendios forestales se refiere a las actividades dirigidas a disminuir la presencia de los incendios y es responsabilidad de las instituciones, pero también de toda la sociedad llevarlas a cabo. En gran medida, de ellas depende el número y la magnitud que éstas puedan tener. Existen tres formas de prevención. Física. Consta de obras de la ingeniería que inciden directamente en el material combustible, pastos, hojas, ramas y troncos, como brechas cortafuegos, líneas negras, podas, chaponeos, aclareos y quemas prescritas, entre otras. Cultural. Son aquellas actividades educativas enfocadas al cuidado de los ecosistemas y el uso del fuego en éstos, por ejemplo, campañas de difusión e información, así como capacitación para el uso de fuego en poblaciones rurales y urbanas. Y la prevención legal. Prácticas para verificar que se cumplan las leyes, reglamentos y normas relativas al uso del fuego en terrenos forestales y preferentemente forestales. Los incendios forestales son impredecibles y para que puedan combatirlo, antes debe ser descubierto. La detección del fuego se puede dar de las siguientes formas. Detección ciudadana. La ciudadanía informa vía telefónica a la Gerencia de Manejo del Fuego de la CONAFOR o los Centros Estatales de Manejo del Fuego, quienes lo turnan al municipio correspondiente para su atención. Detección terrestre fija. Desde torres u otra infraestructura establecidas dentro de las zonas forestales. Detección terrestre móvil. Corresponde al desplazamiento de brigadas o personal combatiente en un área designada, a través del uso de vehículos operativos o especializados. Detección aérea. A través del uso de avionetas o helicópteros para avistar incendios desde el aire. En algunas ocasiones, los vuelos comerciales también notifican el avistamiento de incendios en zonas forestales. Y la detección satelital. Que identifica puntos de calor y sus conglomerados en el territorio nacional en tiempo real a través del sistema de alerta temprana de incendios forestales y el sistema de predicción de peligro de incendios forestales de México. Cuando inicia un incendio forestal, los organismos involucrados en la prevención también deben estar preparados para su combate. El método de combate se selecciona con base en las condiciones meteorológicas, las facilidades de acceso al terreno, tipos de suelo y de combustibles, la disponibilidad de rendimiento de los recursos, así como el tiempo necesario para concretar las tareas. Existen dos tipos de combate. Directo. Consiste en realizar acciones de supresión sobre el borde de llamas, por lo que se aplica cuando los incendios no desprenden tanto calor, presentan una baja velocidad de propagación y llamas menores a 1.5 metros de altura. Casi siempre se aplica en las etapas del ataque inicial. Se utilizan normalmente herramientas manuales, equipos especializados de usos de agua como carros motobomba y motobombas portátiles, y en ocasiones medios aéreos para la aplicación del agua y retardantes. Indirecto. Son técnicas que se utilizan a cabo a cierta distancia del borde del incendio. Los trabajos consisten en construir líneas de control para detener el avance del fuego y lograr su posterior control y extinción. Este método es aplicado en incendios que emiten alta intensidad calórica, que impiden la cercanía de personal y equipos. Asimismo, cuando las condiciones de acceso a la línea de fuego son a través de zonas agrestes o requieren un gran esfuerzo para llegar a ella. En este método, es habitual el uso del fuego como herramienta auxiliar, ya que en forma simultánea a la apertura de la línea, se van quemando los combustibles existentes entre esta y el avance del incendio a lo que se conoce como contrafuego. También se usa en superficies grandes, donde pueden aprovecharse barreras naturales como cuerpos de agua y yacimientos de roca o artificiales como caminos o carreteras, y en lugares en los que la vegetación o el terreno dificultan los trabajos y comprometen la seguridad del personal, así como los equipos. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México 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 Gracias.